¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este video se trata de hacer un gatito Vamos a trazar un gato muy fácil Aquí en este programa Inkscape Bueno, vamos a empezar de lleno Sí, bueno, primero vamos a crear un círculo Ahorita no importa tanto el color No importa si tiene contorno o contorno Aunque le puedes poner aquí Lo que importa es que tenga relleno Vamos a crear un círculo y después creamos un rectángulo Tampoco importa tanto el color Aunque vamos a hacerlo Naranja, ¿qué les parece naranja? Sí, bueno, ahí tenemos ya la cabeza y el cuerpo Vamos a objeto a trayecto Sí Y vamos a hacer más grande esto para acá Y esto para acá, lo seleccionamos Control-Z Seleccionamos otra vez los nodos Aquí y lo hacemos así Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y fácil que se pueda Después unimos estas dos Unimos aquí a trayecto y unión Y listo Vamos a hacerlo así Después vamos a Rápidamente aquí Y hacemos un piecito Sí, sí Vamos a poner ahí Y lo vamos a rellenar con el mismo color Un color un poquito más fuerte Le podemos quitar el color Y lo vamos a duplicar Le vamos a quitar aquí este Sí, le quitamos un nodo Vamos a con Control-Duplicate Y lo reflejamos Para que quede una patita de cada lado Y ahora sí Vamos a seleccionar los dos Seleccionamos este Y vamos a seleccionar así Y ya tenemos el cuerpo Sí Después de eso vamos a Hacer las manitas Vamos a hacer Vamos a hacer Las orejas Sí Le cambiamos aquí por tres esquinas Nada más A la que sacamos esta herramienta Tres esquinas Y vamos a hacer algo así Como un triángulo Vamos a girarlo un poquito Y aquí mismo le vamos a ir Que las redondee No demasiado Sí Y Vamos a girarlo un poquito Así Vamos a hacer esto Ahí tenemos ya las orejas Vamos a hacer las más pequeñas Y Control-Duplicate otra vez Y listo Ahora vamos a Control-Duplicate nuevamente Y vamos a Reducir aquí Vamos a reducir Y le vamos a poner Color Color Rosa Vamos a reducir O puede ser Control-Paréntesis Y lo duplicamos acá Para ponerlo de este lado Y que sea como el contorno Vamos a unirlo otra vez Para que sea toda la silueta Del gato Y ahí está Sí, estamos dibujando Un gato de caricatura Reconocen Esto es un poco más pequeño Vamos a acomodarlo Vamos a hacerle La colita Vamos a hacerla con esta herramienta Si aparece así Pues le podemos bajar Un poquito más Así Y vamos a O sea, así Y la vamos a engrosar Desde acá Estilo de atrás Puede ser en pixeles Hacemos más dulcecita Y vamos a convertir Borde a trayecto Para que se convierta En un objeto De igual manera La podemos pasar Al color Y la juntamos nuevamente Unión Para que todo actúe Como una sola forma Menos los colores Que van arriba Sí Eh Vamos a convertir Esto en una curvita Si queremos Y acá otra Esto es opcional Como para darle Otro toque diferente Algo así Y bueno Ya va quedando El simpático gato Vamos a hacerle Los ojos Control duplicate Vamos a ponerlos A la misma altura Parece que no Con la altura Ahí está Vamos a ponerlos negros Ya lo voy a hacer Muy sencillos Pero bueno Cada quien nos puede Hacer como quieran Es más Ni siquiera Los voy a poner Tan geométricos Vamos a hacer la nariz Igual lo hacemos Con esta herramienta Que ya tiene Tres lados Y vamos a hacerla Un poco más aplastada Y igual de color De color rosa Vamos a sacar un círculo Para hacer la boca Y ya está Este círculo Lo vamos a Ponerlo así Control duplicate Vamos a ponerlo de otro color Momentáneamente Para que sea algo así Y vamos a interceptarlos Para que haya una diferencia Y sea una parte del gato No es un bigote Sino más bien Es como la parte del hocico El gato Y vamos a control duplicate Y rotamos Y espero que esté teniendo sentido Más o menos lo que estoy haciendo Unimos Y Otra vez unión Para que quede como una sola forma Si entonces Ahí va quedando nuestro gato ya Vamos a hacer los bigotes Para hacer los bigotes Es muy fácil Tenemos esta herramienta de lápiz Simplemente acá En modo hay que ponerle Tierra ángulo dentro Tierra ángulo fuera Y hacemos Uno Dos Tres Y tenemos los bigotes Los puedo hacer más grandes Si quieres Y me voy a acercar Si Para que veas Aquí por ejemplo Es Nosotros podemos engrosar Nuestra figura Si hacemos esto Y darle como un acabado en pico Depende de como Si quieres que tu gato Este muy bigotón O que tenga poquitos bigotes Más pequeños Eso depende de cada quien Debo ser más pequeñitos Si Y vamos a convertir Objeto en trayecto Para que tengan volumen Así si es el gato Mucho más grande Los bigotes no van a quedar Muy delgados Si Vamos a Esos mismos bigotes Duplicarlos Y reflejarlos Y reflejarlos Y listo Si igual podemos Seguir trabajando Con Los rosas del gato Cambiar el color Dependiendo lo que Lo que estés buscando ¿No? Pueden ser las orejas De un color Lo ciquito y la nariz De otro color A mi me gusta Así creo que se ve Bastante bien Y Por último Bueno Le podemos agregar Una pancita Por decir Aquí como Había usado esta herramienta Sale así Pero si yo presiono esta Sale Completo el círculo Otra vez Y puedo hacer un óvalo Que sea una Pancita un poco más clara Y ya por último Vamos a hacer las manitas Generalmente el rectángulo Sale así ¿Si? Y si yo uso esta herramienta Lo puedo hacer Con las puntas redondas ¿Si? Y puedo hacer Tres círculos pequeños Uno Duplicate Duplicate Y hasta pueden ser Un poco irregulares Para que sean La parte de abajo De De las manitas del gato ¿Si? Vamos a unirlas Unión Y Listo Vamos a ponerla De otro tono Puede ser un tono Más oscuro O más claro Dependiendo de tus preferencias En cuanto a Tonalidades Etcétera ¿Si? Me parece que sea mejor Por acá Si Incluso tal vez Algo así Esto sí Y esto Un poquito más claro No sé Sería cosa de ser Pruebas de color Un poquito más a fondo Pero Creo que se ve bastante bien Creo que se ve bastante bien Vamos a dejarla Así Así por ahora Que esté más o menos A la misma distancia Y esto Aquí vamos a ver Un nodo Para que Este un poquito más abajo Y curveado Y bajarle un poquitín En las manos Y acomodarlas Un poquito más arriba Creo que ahí se ve mejor Un poquito más Chaparritas también Y listo Ya que sigamos terminando Simplemente lo voy a cambiar Las orejas un poco Al mismo color de acá Y creo que lo voy a dejar Así por ahora ¿Sí? Aquí tenemos un Simpático gato Hecho Más o menos rápido Espero que te guste Y te sirva Y puedes hacer Tu propia Tu propio Diseño Tu propia representación De un gato Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!